Gracias. 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 para el intermedio. Y si vemos que es el primer cello o el primer cello o el segundo cello y también el segundo cello o el segundo cello o el segundo cello o el segundo cello el tercer cello. Y el tercer cello o el tercer cello o el tercer cello. Y si vemos el tercer cello El tercer cello o el tercer cello o el tercer cello. Y si vemos el tercer cello o el tercer cello o el tercer cello. Y si vemos el tercer cello. Al momento, no hay comunicación. entre el flujo o el pressión que está disponible dentro del polo y el atmósfera o el behind casing. Pero con el test port, el test port va a utilizar el cavidad que está disponible entre el ring gas gate y el secundario y el armón de la caja. Así que ahora el test port va a hacer un test para ver la conexión entre el flujo y el flujo y el flujo del flujo. El botón de la caja del flujo, el botón de la caja del flujo del flujo y el punto de la caja del cabello. Entonces el test port va a hacer un test port que no está disponible en la caja del flujo y el ring gas gate en el lugar y todo lo que está bien. Para tener una relación cerrada, con respecto al isto port, el botón de la caja del flujo del frujo y el balón intercambiale del sorge. Entonces, con el sust presented en el bosque del frujo del colo del adiós del frujo del cristiano alonso delTo pointed al?" y con todo el vasque central del esqueno del ерх cuento del interested port. Vuelve Rápida un piezo de teléfono del teléfono este teléfono de teléfono es decir que el teléfono 안되는 el teléfono pero en general se puede ser, especialmente en los primeros, los que están presentes en Breda o Canadá y vamos a ver el perfil que está disponible en el 216, que será el perfil de Malta EOE Por lo tanto, este perfil, en el perfil de Malta EOE, debe ser que el perfil de Malta EOE debe ser que el perfil de Malta EOE es que se limpieza, hasta que el perfil de Malta EOE das pist Duende verificar del perfil de VLP y es que en revoluciones en leque forma estáongadas sin weg, e que widgets con el perfil de Malta EOE Pero en cuanto a la primera punta, esta es una especialización para el hangar, en el que nos da la siguiente caca. ¿Qué es el caca? El que es el caca de la segunda caca de la segunda caca, o que es el caca de la producción, entonces nos da la caca de la caca de la caca, con el caca de la caca de la caca, que sabemos en algunas de las caca de la caca de la caca de la caca. Eh, qué sé si lo ponemos escrituras. Y lo ponemos en el botón de qué haces. Así que lo ponemos en escrituras del botón de qué seré. سيثبت لنا الهنجر وأيضا يثبت لنا الويربوشين وهذا مبدئيا أنه عمل الأساسي للكيسينج سبول أيضا هذه ممكن صورة توضيحية أكثر على الكيسينج سبول لو راح نشوف أنه El primer cero, ahora el segundo cero, con el segundo cero del primer cero, también vamos a ver el brazo del 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 brazo. El segundo cero del brazo 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 y tiene el función al riaesia malta el region el region principal y el region que significó el region PARIS se Baş un useful attacks paniler extra en el region que escuchó el region radio central la temperatura privada del region y el region clasón al regional El saldo de la función del intermedio ¿Puedo? También El saldo El función El saldo 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 para el capítulo de la capítulo del capítulo que nos llevan el Casing en la posición o en hacer la posición en Alignment y va a ser el Casing en la posición en la posición en el Casing o en la posición en el Casing en la posición en la posición en el Casing Estas son las características principales para el Casing Spool porque se le conoce en el Casing en el Casing intermedio el supermanente la supermanente la supermanente la supermanente por eso la suerte que el supermanente que no loê en esta por eso la supermanente que va a ser muy égustible la supermanente Maltamoo, va a ser una enfermedad de la salud En el caso de la conducta Pero en la parte de las partes En el caso de la hanker Dentro del profile En el caso de la casering Va a ser una instalación En el caso de la casering En el caso de la casering En la función de la casering En el caso de la casering En la casering No existe en el curso, pero puede que alguien pueda leerlo en API 6A El standard es que el área que tiene alrededor de la ventana de la ventana De la ventana de Tengestin Carbide 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 El casing Ensehbe El mqdar El tension Multi length Multi strength El surface El surface Adnay alf meter For example Adnay alf meter Fahna nahsibish qad n'qd n'cshab Overpull Qabla yt'athar el casing Bimqdar El length Multi casing For example Neshab 40 kilopound Fahna shaab Tension overpull 40 kilopound Wara ma yissela bil cement Wara ma kul shi tamam Sehaabna bittenshin Wneji baadhi Nseyeit Lislip type Lislip type Casing hangar Wabadhi nsowi release Le weight Ou casing Fahna haza Neutral point Binnisbe Le casing hangar Wara ma nsameet Wara ma nsameet Wara ma nsameet Heitan Tensha Va ma yasel Wara ma yasel Neshab bimqdar Tenshin Or overpull Li n cadar neshabha El es el que se ofrece el pico libre. ¿Qué es el pico libre libre? 1000 metros. En la función de la tensión de 1000 metros. En el pico libre. El pico libre automático. Luego, hacemos el pico libre libre. Se verá que es el pico libre libre. En el pico libre libre. Se verá que todo lo ha hecho. Y ya está listo, y ya está listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Maniúol? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? B. Slippes B. B. Backel 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 B. Backel 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 Así que vamos a hacer el chute y luego el chute y el chute y el chute y así Y así vamos a hacer un cambio en el chute y luego vamos a hacer un cambio en el chute El chute y el chute y el chute y la otra Especialmente Esa es una problemática con el laptop Seguimos a la escuta y vamos a ir a la escuta Mira el chute y vamos a hacer un cambio en el chute El chute y vamos a hacer un cambio en el chute y aquí está el lugar en el perfil en el perfil en el casing head housing y luego en el perfil vamos a hacer la operación de cemento vamos a hacer el botón en el botón vamos a poner el botón vamos a poner el casing head housing y en el botón vamos a poner el botón par SMS en el botón y al botón en el botón la operación de cemento al PETER entiendo del cemento de cemento desde ese Sheriff después del cemento del b poder Al jamón y ya que ya se terminamos el cemento y todo lo que está bien y el cemento se quedó en el estero se terminó en el cemento se terminó en el casing hangar se terminó en el casing hangar que es el pack off el pack off el pack off es la vamos a ir a esta la práctica el pack off es la práctica el pack off el río que se usó en el el bypass este es el pack off el pack off el pack off Ahora tenemos dos nombres, tenemos el Slip Type y el otro, el Manage Real. Para el Slip Type, tenemos el que se llama el Automatic Slip Type, que se reforzan los nombres que el topo de cemento no se llega a la superficie. Y el otro, si el cemento llega a la superficie, se llaman el Manual 1, que se llaman el Manual Slips, que siempre se llaman con LN Key, que se llaman con LN Key, que se llaman con LN Key, y agrega el Slips, y el Slips se llaman el Cache o Grubbs del Casing, y que se llaman el Pack Off y se llaman el Pack Off. Espero que el cuento con el Casing Hangar, vamos a ir al Slip Type. Ahora, con respecto a los nombres que se llaman el Casing Hangar, este es el Casing Hangar. Primero, el factor principal es el Casing Hangar, el Casing Hangar va a ser en el Casing Hangar, no va a ser en el Casing Hangar en el Casing Hangar. El Casing Hangar va a ser en el Casing Hangar en el Casing Hangar en el Casing Hangar, entonces, con respecto al Casing Hangar, el factor principal principal es la AC arriverad de los nombres que nos llaman el Casing Hangar en el Casing Hangar, o any circulation فراح يستخدمونه أيضا بالنسبة للكيسينغ هنجر sorry الفائدة الرئيسية للكيسينغ هنجر راح يسوينا بإنستول من نسوي إنستولن للباكوف راح يسوينا إنه سيل لأي communication between the previous section and the next section يعني راح يلغينا أي communication بين آتهم فهذي أيضا من الفائدة الرئيسية بالنسبة للprevious and next section السؤال الدائما يسئلونه بالمقابلات بالنسبة للأشخاص اللي قابلون بالشركات اللي قابل بتروناس أو القابل بشلمبرجر يسئلونه اللي خاص بالوهد اللي خاص بالكيسينغ هنجر دائما يسئلون إنه في حال في حال إحنا نستخدم من ندريال كيسينغ هنجر اللي وهذا النوعية يمتى الأوبرايشن تفرض علينا نستخدم لسلب تايب إحنا الدزاين مالتنا يقول نستخدم هاي النوعية اشتركوا في القناة